¡Buenito! Y los zapatos son de una chica que se llama Rocío Mozoc, a la que mando un beso, no veo el monitor, que ya os voy avisando, que no lo veo, pero Rocío me pone los zapatos todos los años en Nochevieja, entonces como hoy no se ven, por lo menos Rocío que se pasa, pues espectaculares, ¿qué tal chicos? Muy bien, preparados ya, es que poquito queda ya para despedirlo, guatadísimo, ya te veo a ti de rojo, guapísima, esto luego te pones para la cena, estás guapa, lo he puesto porque da buena suerte, que no me digas esto para despedir el año para mí es un regalo, mira, lúcete, el traje que me ha elegido Carmen, Guapísimo, guapísimo, primero te quito un poco la ufana, ya sé Kike, hombre a partir de ahora, seguro que sí, y se lo a tu mami también, que te vea, gracias a Roberto Merino, que nos ha dejado los trajes a Isabel y a mí, se ha echado el perfumito de Dolce & Gabbana, está guapísimo, muy bien, no, pero te queda impecable, a ver, Isabel Rávago, que tú estás con unas transparencias, unos aires, a ver, a ver, y este ha sido el resultado, ah, muy bien, gracias por la presentación, vamos a ver, porque ya habéis visto que es importante ir arreglada bien y mira que profesional hemos traído, ¿eh? Sí, sí, sí. Una que otra también disputa, pelea y, sobre todo, una vuelta al ruedo, al corazón. Lo vemos. Está agitado, está agitado el mundo del deporte. Baby boom, pero del Barça, estabilidad. Y son de esas cosas que cuelgan los famosos en Twitter. Ayer Elizabeth me decía, esto es tan increíble. Y yo no sé si me dais permiso para ver un poquito cómo va la maquilladora. ¿O esperamos un poco más? Sí, ¿no? Me voy para allá. A ver, Silvia, en la mano de Eduardo Ferreira. Vaya, vaya, vaya. Bueno, me estás recordando a una compañera presentadora, Raquel. Me parece muchísimo. Y, ah, por debajo, pero poquito suave, ¿verdad? Pero muy suave. Le he puesto una sombra. Porque aquí, digamos, el foco de todo el maquillaje, él es duro. Para que se vea. Mira, es durito. Ya como ya tengo las manos aquí de trabajar. Pero mira, es muy fácil de trabajarlo. Y luego, incluso, si no te sale bien, lo difuminas y lo transformas en un smokey eye. Mira. Smokey eye. Y ojo ahumado. Ya ves. Qué bueno. Y te da definición. Eso es lo más importante. Mira, estamos viendo el antes y después que lo vamos a enseñar a los que están en casa. Claro, Silvia también tiene una base que con la cara lavada está estupenda. Es guapísima. Pero de la mano de Eduardo era fácil, ¿no? Bueno, feliz año nuevo. Gracias. Feliz año nuevo. Me voy a otra cosa. Venga. Adiós. Chao. Bueno, pues, más gente ha tenido momentos también preciosos. Las cosas como son. Empezamos un 10 de septiembre de este mismo año con toda la ilusión. Roy Grova y todo el equipo de más gente de Televisión Española. Y ha dado de sí para momentos como estos. Y ya está todo preparado porque esta noche tenemos gala de Nochevieja. Sí, señor. Después de nada más terminar, no sé si te suenan las campanadas, ¿no? Algo me suena, sí. Después de que Anne y Manol Arias nos den la bienvenida del año, una gala presentada por Juan y Medio y Eva González. Llena, como siempre, de actuaciones, de sorpresas. Ya saben, justo después de las uvas, una buena forma de comenzar el año. Con los mejores artistas, además. Trae algo para brindar, Roy Grova. Voy a la cocina. Compañeros, venir a brindar con nosotros, que se acaba ya el más gente el 31 de diciembre, el último programa.